Y Gabriel Soto, ¿usted cómo vio este reencuentro entre la pareja? Normal, pues si son padres tiene que ser, y todavía nos falta la graduación de Elisa, que ya hace en unos días, la graduación de la secundaria. ¿Se la mató a ti con Gabriel Soto en la primera comunión? No. Ya lo perdonó, señora, no ha sentido ganas de... porque al final ya pasaron los años y lo va a ver toda su vida. O sea, no lo quisiera perdonar para ya mejor ser familia feliz. Porque en la foto se veía que tocaba la cintura de su hija y muchos decían ¡Ay, la familia, qué bonita! Qué padre, ¿no? Está bien. O sea, ¿no va a perdonar nunca a Gabriel? No, es que yo no lo tengo que perdonar, perdonar solamente a Dios y ya. O sea, los seres humanos cometen muchos errores, cometemos muchos errores, ¿no? Porque tenemos una vida pública, una privada y la secreta. Así es de que le puedo desear lo mejor. Exacto. Y claro que a mi hija lo mejor también. ¿Y qué piensa de que su hija ha logrado tener una buena relación con Gabriel Soto después de que su separación fue muy problemática? Pues hay muchos que tienen que ver en el espejo de lo que pasa cuando hay una relación así. Porque las relaciones humanas dependen siempre de una familia. Entonces no se puede estar diciendo ¡Ah, pues ahora como me gusta esta persona ya no me importa el pasado y cierro el libro! ¡No! Y más ahora que están... A Cristian Odal y a Ángel Aguilar que es muy similar al caso de Gerard. Y no importa la edad que tengas. O sea, la gente tiene que irse a sus valores, a su educación, hacia las buenas costumbres. Pero en fin, o sea, es que es como ahora dicen. No quiero tener hijos, prefiero tener mascotas, ¿no? No, nuestra descendencia es muy importante. Vivimos en un mundo que los temblores, que los huracanes. Pero el ser humano tiene que tener descendencia. Y no así de olvidarnos de la familia, ¿no? ¿Usted reprueba entonces la actitud de Nodala en ese sentido que es muy similar a la de Gabriel? Yo no la tengo que reprobar. O sea, ellos mismos su educación. Pero se van por la pasión, por esas cosas que al final de cuentas dura poco, ¿no? La pasión dura poco y se termina. Lo único que trasciende es lo que has hecho y con tu descendencia, con tu familia. Porque finalmente el matrimonio sí es muy importante. Y además el papelito sí es importante. ¿A quién prefieres, a Giovanni Medina o a Gabriel Soto, señora? Porque también está ya más que confirmado que Giovanni es su nuevo yerno. Ya hay fotos en la arena saliendo, besito y todo. ¿Ya lo conoció, ya convivió con él? Ay, prefiero omitir, no hay nada, no tengo que decir nada de eso. Y además de que a mí me guste, no, no, de gustarle a las personas interesadas. Pero les digo, siempre todas las personas tienen una vida privada, pública y la secreta. Si quieren me paro porque... Yo mejor que ya no. Ay, yo quería... Ay, yo quería... Ay, yo quería... Ya me dio calor. Ay, yo quería calor. Ay, yo quería calor. Oiga, doña Rosalba. Y bueno, ahorita su opinión sobre el caso de Ángela Aguilar porque ha causado mucho ruido. Ya que Casu pues tiene una niña de meses. Creo que la niña no tenía ni el año. Y ellos, Ángela sobre todo declaró que no es el inicio de una relación, sino que ya tiempo atrás habían como iniciado algo. ¿Qué piensa usted de... Hace rato que hablaba de los valores de personas como Ángela que pues les vale incluso... Ahí ellos, ahí ellos, su familia, sus costumbres, su educación. Yo ya no puedo opinar, yo opino sobre lo que está alrededor de mi familia. No, no me han invitado. Además, me hubieran invitado. Yo ya dije que no, o sea, no le voy a... No, yo les puedo comprar. Déjenme, ustedes saben qué se dice en el argot de teatro, siempre. ¿Cómo se dice? Mucho bien. Vale. ¿A los dos? ¿A quién? A mi querido Gabriel, que le deseo mucho éxito. A Irina también les deseo, pero me van a ayudar. Lo que se dice en el argot de teatro. Y díganle a la gente de qué se trata, porque no vayan a decir... ¡Ay! A ver qué se dice. Una, dos, tres. Mucha, pero fuerte. Una, dos, tres. Mucha, mucha, mierda. Y que se rompan, ¿qué? Y que se rompan, una. Otra vez, porque estuvo mal el ensayo. Cuéntele, cuéntele. Una. Cuéntele usted. Bueno, que qué les deseo. Ah, bueno, antes que desearles. Sí, yo veo que ese len que está medio raro. ¿Por qué? A mí me hubiera gustado, para delicia, de algunas de las que invitaran a David. Se pedan. Que, como... Está en la otra. Está en la otra, está en la de la Gardena. La de la Gardena. Híjole, pues a la... ¡Suscríbete al canal!